...está esperando con todo para la limpieza. Nicolás Andrigo es el Secretario de Control Público de la Municipalidad Reconquista. Licenciado, buen día, ¿cómo le va? Hola Pepe, buen día para vos, toda la teleaudiencia y el equipo. Bueno, un lunes con novedades con respecto al comercio minorista. Sí, bueno, nosotros lo único que hemos hecho fue reglamentar un poco las actividades que ya estaban establecidas por decreto nacional, que salió el fin de semana. El intendente se comunicó con el gobernador por teleconferencia y les comunicó que era lo único que iba a habilitar, eran las actividades exceptuadas por el decreto nacional. Así que en el día de anoche nos reunimos en la municipalidad con el secretario general y un grupo de concejales donde se determinó más que nada determinar los horarios, Pepe, que los horarios en general nosotros los tenemos de 7 a 16, de 7 a 19 otros horarios, es donde se busca turno, sobre todo lo que son las actividades de consultorios médicos. Dimos esta franja horaria para que no haya problema con los turnos y pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Y otra cosa es que después nosotros en general las actividades en la ciudad a las 20 horas están terminando, que son con las actividades de supermercado, panadería y verdulería. Después, la semana pasada ya habíamos ampliado una hora a la siesta y otra hora a la noche en cuanto a los delivery, que era un gran reclamo que teníamos de lo gastronómico. Así que en general sigue todo igual, Pepe. Bueno, ¿por qué las peluquerías no? Nos preguntan aquí y ¿por qué los albañiles no? Hasta ahora no lo habilita, no es algo que lo podamos determinar nosotros a nivel local. Lo habilita Nación y lo habilita Provincia. Recién nos mandaron una nota la peluquería y también nos mandaron, nos hicieron acercar de los albañiles, donde las estamos elevando a provincia para que ellos lo evalúen para si en nuestra zona se pueda habilitar. Hace, ya te digo, 20 minutos recibía la nota firmada por todos los peluqueros en forma de WhatsApp para poder hacer eso. ¿Hay posibilidades que se le permita...? Yo no les quiero mentir, Pepe, porque la verdad que si te digo algo te voy a mentir. No depende de nosotros, depende de algo que va más arriba de nosotros que es el gobernador y Nación los que tienen que habilitar. En este sentido esperemos poder tener suerte. Claro. Omar Perotti no tiene problema porque, digamos, que no peina mucho, ¿no? Pero Alberto Fernández, ¿quién le corta el pelo? Él, claro, tendrá un peluquero privado, pero el reto... ¿Y las chicas? No, la verdad no sé. No solo Alberto, Pepe, hay mucho que ya... Sí, estamos... No sabemos ya para qué lado peinarlo. Pero ya me estoy pasando a colitas, ¿sí? Porque no hay modo, no hay modo, Nicolás. El operador tampoco tiene problemas, así que él no se preocupa mucho. En este caso, ¿no? Porque hoy el gobierno anunció créditos a tasa cero. Ahí entrarían, por ejemplo, peluqueros, talleres... Y deberían... Yo creo que tienen que pedir todo, tienen que pedir todo, Pepe. Y después van a ir evaluando cuáles van a ser los que van a entrar, ¿no? La verdad que en esto nosotros tenemos que ser conscientes que la situación afecta a todos los sectores, hasta a aquellos que están trabajando, porque los que trabajan, al no haber movimiento en la calle, también se ven afectados. Nico, las tiendas... El sistema de delivery, sobre todo las que tienen por ahí la venta de barbijos y demás, pueden hacerlo por este sistema sin problema. Lo único que siempre le decimos es que en muchos casos se comuniquen al 560-840 como para que quede claro, pero con este nuevo decreto ya habilitan la venta por delivery y el cobro, inclusive, por este sistema de delivery. Bárbaro. ¿Las tiendas, entonces, no abren? No, no se puede abrir. No se puede abrir las tiendas. Odontólogos, sí. Odontólogos, sí, por urgencia. Ostalmólogos, las ópticas, en realidad, por sistema de turno y en lo posible que sean urgencias. Es lo que nosotros... Salió el decreto de esa forma. Nosotros lo único que hicimos fue reglamentar el horario, Pepe. Lo único que no hemos limitado. En este caso hemos respetado lo que dice... ¿Veterinarios? Como en todos los casos lo que establece el decreto. Nico, preguntan si los veterinarios... No, el veterinario ya estaba habilitado ya con el primer decreto. Bueno, pregunta si pueden ir dos... Con el primer decreto. Pueden ir dos en una moto con la mascota al veterinario, ¿no? No, debe ir uno solo. Claro. Entendemos que por ahí hay mascotas que son muy grandes y que tienen que llevarla a dos. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar, Pepe, con mucha gente paseando la mascota por la ciudad de Reconquita yendo al veterinario. Como la mascota no habla. Entonces, la verdad que por ahí se complica un poco la situación y los inspectores actúan en consecuencia. Pero bueno, después todos andan quejándose de que por qué le labran el acto y demás. La tasa general de inmuebles. Me cobraron 275 el primer vencimiento, 451 el tercero. Es lo que cobraron, dice, y es mucha la diferencia, bueno, este tema para plantearlo ahí en la Secretaría de Hacienda. En Hacienda. Que hagan el reclamo. Sí, igual yo... Sí, sí, que hagan el reclamo, que se comuniquen, que no va a haber drama. Hacienda está trabajando con turnos limitados, pero que hagan el reclamo, se acerque. Bueno, ¿se hizo el aislamiento de la gente que vino de afuera estos días? Porque hasta el 21, hasta mañana tienen tiempo, ¿no? Los que estaban en otras provincias. O no tienen obligación. Sí, hay mucha gente que vino, no, hay mucha gente que vino y recordemos, Pepe, que seguimos nosotros en aislamiento. Es decir, no es que podemos andar en la vía pública libremente, tenemos que justificar por qué estamos en la vía pública. Pero sí hay mucha gente que ha venido y que está viniendo inclusivemente y lo que nosotros le estamos pidiendo es que respeten la cuarentena. Así no tenemos ningún tipo de inconveniente y nadie tiene ningún tipo de problema. Hoy lo escuchaba el ministro de Gobierno de Formosa, que junto a Catamarca son las dos únicas provincias que no tienen casos de coronavirus. Y la mecánica es la siguiente. En estos días estaban llegando a Formosa gente que estaba varada en otras provincias y van a ir 15 días y van a ser controlados por la policía para que no salgan a la vía pública, para que cumplan la cuarentena. Pepe, nosotros al principio, y lo seguimos haciendo con los casos en los cuales el comité de crisis de la ciudad lo pide, se le coloca una aplicación y la policía se constituye en su domicilio donde le pedimos que se cumpla la cuarentena y se lo notifica de la obligatoriedad. Por eso todas las personas que están en la ciudad cumplieron en su momento la cuarentena. Y si vos recordarás, Pepe, antes que en todos los lugares de la provincia se habilita un número, Reconquista ya tenía habilitado el 100 para las denuncias de aquellas personas que no cumplían con la cuarentena. Por eso yo creo que ha ayudado mucho en su momento de habilitación del 100. Porque nosotros, te imaginas que no esperamos que nos manden el listado que apareció después del listado de toda la gente que vino de afuera. El intendente fue claro y dijo, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que trabajar. Y nos dio un mensaje y en este sentido el equipo de trabajo del gabinete se nos fue ocurriendo ideas, fuimos haciendo cosas. Y en esto era que habilitábamos el 100 y en un trabajo coordinado con la policía, la PDI, íbamos casa por casa a notificar que se cumpla con la cuarentena. Que hemos tenido denuncia, sí, y a lo mejor en ese tiempo hemos tenido el virus circulando, pero como se cumplió con la cuarentena, realmente no tuvimos que lamentar caso. Que es algo que uno nunca lo sabe porque no lo ve, no es palpable. Bueno, Nico, los gimnasios necesitan trabajar. ¿Pueden empezar gimnasio de talcón? No, no. No, no. No, esa actividad está prohibida. No, nada, nada está prohibida. Son actividades de reunión, eso están prohibidas. Pero no pueden. Nosotros sí tenemos unos pedidos de varios gimnasios que lo hemos elevado a provincia para, bueno, debido a la situación y la gran cantidad de pedidos que hay. Bueno, Benjamín. Eso sí lo hemos elevado. Nico, Benjamín pregunta si se habilita o no el nuevo sector de la algodonera Avellaneda. ¿Tienen información ustedes? No, no, no. Los unidos sabíamos que la algodonera Avellaneda estaba haciendo algunos pedidos especiales que le habían hecho y que por eso estaba habilitada. La verdad que no sé si se habilita o no de eso, no. Bárbaro. Hay un local de pesca, acá van la dirección. ¿Está habilitado? Dice, toda la mañana estuvo abierto. No, no, no. Ni un local de esos tipos de locales está habilitado para estar con la puerta abierta. Le pido que, bueno, después nos pasen privado, Pepe, y mandamos a verificar. Tienen que trabajar con una ventanita. He visto acá en Avellaneda hoy que trabajan con una ventanita. Puerta cerrada y con delivery. A partir de ahora, Pepe, pueden hacerlo. Ah. No, ni por ventana, nada. No, no, no. Puerta cerrada y por delivery. Bueno. Lo cargan, se arma en una página, un sistema. Sí, acá lo que yo vi es una casa de venta de alimentos para mascota. No, la verdad que desconozco cómo se manejan allá. Acá el decreto es bastante claro en cuanto al sistema. Es un sistema por delivery. Bueno, Nico, entonces siguen los controles en lo que respeta al escudo sanitario, ¿verdad? Sí, nosotros estamos las 24 horas con el escudo. La verdad que llevamos más de 450 vehículos en el cual le hemos pedido datos. Inclusive hoy temprano hemos estado en enfriar. Los chicos estuvieron en una capacitación. A la tarde tienen otras distribuidoras que vamos recorriendo todas las distribuidoras de la ciudad y tratamos de comunicarnos con el sindicato de camioneros, por un lado, con la cooperativa transportista que también nos ayuda a llegar a todas las empresas y los camioneros de la ciudad para que cumplan con lo establecido en cuanto a los protocolos de profilax. Sí, señor. Bueno, ¿los talleres pueden abrir las puertas? No. No, a puertas cerradas y solamente con vehículos que estén dentro de la emergencia. Somos de Reconquista, nuestros médicos trabajan en Avellaneda, ¿podemos ir? Si tienen turno. Sí, tienen que pedirle nomás, tienen que pedirle que le mande por WhatsApp el turno y no hay drama. Lo que pasa es que, a ver, Pepe, en esto quiero ser franco. Que no agarren toda la familia para salir a pasear, porque recordemos que seguimos con la cuarentena. Entonces, sí, tenés el turno, bueno, tratá de ir vos solo. Si tu esposa no conduce, bueno, vayan ustedes dos, pero no porque lo vemos, donde vemos toda la familia paseando, aprovechando un turno a lo mejor para salir. Es cierto, todos tenemos ganas, pero por ahí colaboremos entre todos. Si entre todos no nos ayudamos, la verdad que al Estado se le hace difícil estar en cada casa. Nicolás Andrigo, Secretario de Control Público. Nico, muchísimas gracias por atendernos en este lunes. Un abrazo. No, por favor, Pepe, a disposición como siempre. Bueno, un saludo grande para todo el equipo de inspectores que está ahí en la Ruta 11. Sí, la verdad que uno tiene que destacar, Pepe, que los chicos sábado, domingo, madrugada, están y están al pie del cañón. La verdad que es destacable, como la policía, como otros servicios, pero yo en particular, que soy un poco el que está a cargo de ellos, destacarle y agradecerle siempre, que por ahí uno es muy exigente, pero la verdad que uno tiene que agradecerle como en esta emergencia y cuando siempre que se los necesita están y responden, y la verdad que es muy destacable eso. Bueno, hay un televidente, y con esto es la última nada más, que nos diga dónde está la parada de remise, porque esta es la tercera vez que nos dice, y es la tercera vez que le preguntamos a Nico, y es la tercera vez que va a decir no están autorizadas las paradas. Entonces le pedimos, digan no cuál es, entonces van y controlan. Una tienda estaba abierta hoy en la calle, acá nos dan, no tienen que abrir las tiendas a Nico, ¿no? No, no, es venta por delivery. Hay casos especiales en el cual, por ejemplo, algunas mercerías pidieron algún permiso especial para entregar mercadería porque era, no sé, venta de tela para hacer barbijo. Se nos comunicó y fuimos y se le permitió que haga la venta porque es algo para un servicio esencial. Sí, sí, pero nada más. Nico, un abrazo grande. No, por favor, Pepe, a vos. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, nos queda un...